Se me encontró la copa que estaba llenando Y fuego te agota como fui sufriendo Como mi amor a pocos lo fuiste acabando Matando lo puro de mis sentimientos Estoy que no aguanto por lo que me has hecho Quisiera al instante acabar contigo Pero vales menos que mujer perdida Y no hay peor castigo que tu mala vida Para ti maldita traidora Cuando estaba sola traía sus amigos Pasando la noche con todo y sin veros Jugaste conmigo y con mis sentimientos Hiciste pedazos mis nobles anhelos Estoy que no aguanto por lo que me has hecho Quisiera al instante acabar contigo Pero vales menos que mujer perdida Y no hay peor castigo que tu mala vida Estoy que no aguanto por lo que me has hecho Quisiera al instante acabar contigo 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 Quisiera al instante acabar contigo